Francis Bacon es uno de los grandes y grandes creadores, quizá el más joven de todo el grupo de artistas que conforman esta breve y selecta selección, cuya expresión sin duda está marcada en el propio cuadro. Francis Bacon pertenece a la generación de la nueva figuración, el retomar la imagen como elemento de comunicación. Es un artista que se forma tardíamente, que se inicia tras una visita a una exposición de Picasso en París y en ese momento conoce el arte, conoce la grandeza de la creación y decide ser pintor. Le cuesta mucho, es difícil, alcanza y vive de decorador, de paisajes, de muebles, diseña muebles. Es una vida complicada, es autodidacta en todos los sentidos y él dice que solo tiene un ascendente y una fuerza que le acompaña, que es la obra de Picasso, todo lo demás lo rechaza. Su obra es difícil en cierta medida, pero es perfectamente identificable desde el punto de vista que sus retratos son total y absolutamente psicológicos. Bacon hace bastantes retratos, pero nunca pinta del natural, siempre a través de la fotografía. Y lo que hace es distorsionar la figura, con unas pinceladas rápidas, potentes, fuertes. Destroza la imagen, la descompone, buscando la máxima expresión de los rostros. Hace fondos siempre uniformes, de gran belleza, tonos tostados, verdes, terrosos. Y en muchas ocasiones, incluso como ocurre en este cuadro, luego acuarela, le da unos toques de acuarela, de pastel al rostro, para en cierta manera simplificar o dulcificar la dureza del propio cuadro. Esta obra no es un retrato, es un autorretrato de Bacon. Y está hecho en un momento realmente dramático de su vida. Su compañero sentimental, con el que había vivido más de diez años, en el momento en que Bacon está exponiendo, expone en París, es la gran abertura, digamos, el gran acontecimiento que le abre todas las puertas, ya el reconocimiento mundial a la creación. Él quizá comprende que no es nadie al lado de Bacon. Y la misma noche que Bacon vuelve triunfante de la cena oficial del reconocimiento a su obra, se encuentra a su amante, que había vivido largos años, se había suicidado. Esto le produce, os podéis imaginar, un dolor inmenso. Le produce una tristeza y una depresión. Y es cuando se hace este retrato, que se rasga, se rompe. Ahí se expresa el dolor, la angustia y el sentimiento. Y a raíz de este retrato, Bacon empieza en una de las series más dramáticas, más duras y quizá más potentes de toda su creación, esas que son todas en negro, imágenes negras desgarradas. Es una de las mejores piezas, sin duda, de todo el conjunto de la colección.